El libro de Arquimógenos fue escrita en el año 1999, cuando se inauguró el Hospital Heller. ¿Se acuerdan? La se le escribimos. Y la escribimos en 1999, y lamentablemente hace dos años se resignificó. Por eso la quisimos traer de regreso, por eso quisimos incluirla en el confinado. ¡Gracias! 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 Gracias.